Alrededor de 700 juguetes, ropa y otros insumos fueron donados a los niños de los sectores de la petróleo, Macanillo, La Blanca, Caño Seco y Paramito, en una actividad denominada Un Juguete Muchas Sonrisas, llevado a cabo por Mujeres Humanitarias y la Fundación Latitud. Adriana Ruiz, representante de la organización Mujeres Humanitarias, mencionó que la actividad fue muy satisfactoria, ya que brindaron alegría y un día diferente a los más pequeños. Asimismo, agradeció a todas las personas que apoyaron esta iniciativa, especialmente a la Fundación Latitud por el transporte y toda su colaboración. De igual forma, esperan seguir sumando a más personas para llegar a otros rincones del Estado en otras actividades. Aseguró que en los próximos días entregarán más juguetes y ropa a los niños de la ciudad de San Cristóbal. Para Diario del Pueblo reportó Rosana Ramírez.